Recordando clásicos de nuestros comienzos Dime por qué, dime por qué te vas, me mata la soledad otra vez Que es que no soy nada cuando no estoy a tu lado Te quiero, te quiero, ay por favor No me digas que me has dejado de amar porque yo me enamoré Y es algo que me rinde a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di Y no hay más, se acabó, me quedó solo y triste mi alma moría Y es que el amor que yo tengo te lo di Y no hay más, se acabó, me quedó solo y triste mi alma moría Aunque la vida me cambie los pasos, luego el destino me cruce los brazos Quizá mi orgullo se caiga en pedazos, yo confío en ti Aunque me falten caricias y besos Porque tu amor no lo das en exceso y esta ilusión se me queda en suspenso Yo confío en ti Aunque en el fondo tenga mis temores y tenga miedo a sufrir mis errores Por el dolor de los falsos amores, yo confío en ti Aunque me digan que voy al fracaso y que no me ahogo contigo despacio No cambiaré, no haré caso porque yo confío en ti Confío en ti Porque sé que no vas a hacerme daño Si esta vida está llena de engaño Sobra razón para confiar en ti Confío en ti Porque eres tú mi amor, eres mi calma La fuerza que me mueve el alma La paz que hay en mi corazón Confío en ti Y aunque el universo lo quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de grana Tan suave que son tus labios Como plumas de un canario Tu amor es como la espuma Que brota al rozar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres tú, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Agua de mi alma Agua de mi alma Agua de mi alma Ok